Ortega Castellanos, Salomón Lozada, Gregorio Vázquez, el Junior Esta noche para ellos, a la música de Chido ya grabando el CD Y toda la gente que nos acompaña el saludo con la juventud en esta noche El tema es solicitado por el amigo Martín y este se basa el gamacho Uno de los grandes ángeles, la música del recuerdo Iniciamos la grabación, esta noche El tema es solicitado por el amigo Martín y este se basa el gamacho El número, el tema, déjale el cuido ¡Ándale! 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 Santos, Abraham, Fernando, Familia, Castellanos Velázquez, en la bien americana, Arromba, Florencia, esta noche para Ángel Camarillo, para Vicky, Castellanos Velázquez, Garcés, y la familia Ortega, Castellanos, Paz Ramón Lozada, Gregorio Vázquez, para el Junior, y la familia Ortega, Castellanos Velázquez,